El Santa Bárbara bendita ha sonado hoy frente a los juzgados de León. El himno minero, un homenaje a los trabajadores fallecidos hace nueve años en la Ullera. Ha finalizado la vista hora. Buenas tardes, también hoy seguiremos con las encuestas de Sigma 2 para las próximas elecciones municipales. El turno es hoy de Salamanca y Soria. En ambas ciudades se mantendrían las alcaldías. Paco Gómez, Andrea Altele Rea. En Salamanca el barómetro entrega la victoria al Partido Popular con entre 11 y 12 concejales. Por lo tanto necesitaría dos o tres más para alcanzar la mayoría absoluta. Carlos García Carballo tendría en su mano un acuerdo con Vox que entra en el consistorio precisamente con esa representación para mantenerse en el cargo. En Soria el Partido Socialista se haría con 10 u 11 concejales, resultados muy parecidos a los de 2019. El PP tendría seis sillones en el pleno donde también entraría Vox. Hoy se ha firmado el decreto ley de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios públicos en Castilla y León. También ha habido reunión del Consejo de Gobierno, Ana Rayaces, con críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sí, la Junta ha criticado la convocatoria de ayudas de alquiler para jóvenes del Estado porque ha dejado fuera en Castilla y León a 12.000 solicitantes. Dice que fue escaso el presupuesto que se invirtió, por eso le exigen al gobierno de Pedro Sánchez que invierta otros 50 millones de euros más. La subida de precios se modera, pero el acumulado del año llega ya al 13%. Todo es más caro, hasta las golosinas. Se regaliza en algunos sitios, le ponen a 10 céntimos o incluso tres regalices, 15 céntimos. Es un producto que vale muy poquito dinero, entonces cualquier subida ya se ve rápidamente repercutida. En Castilla y León hay casi 700 niños que dan clases de religión islámica en el colegio. La cifra de demandantes ha crecido. Los centros tienen un problema, es difícil encontrar profesores. La gala de los Goya 2024 del año que viene, que haremos en la ciudad de Valladolid. Lo acaban de escuchar, el próximo 10 de febrero la gala de los Goya se celebrará en Valladolid. Luego estaremos en directo en el escenario. En cuanto al tiempo ya no hace tanto calor como ayer, las temperaturas han bajado ligeramente y aparece un nuevo protagonista, el viento. Silvia Ferrer. Ese viento que va a seguir soplando con rachas moderadas en toda Castilla y León, pero especialmente fuertes en el norte y en el este de la comunidad. Y hoy las temperaturas máximas nos quedaremos entre los 20 y los 22 grados. Los niños del coro del escorial actúan esta noche en Valladolid. Nos han recibido en el monasterio de San Lorenzo para enseñarnos cómo viven y cómo se forman académicamente. La Junta de Castilla y León implantará la jornada de 35 horas en la comunidad a partir del 1 de junio a los empleados públicos de la administración. Hoy se ha firmado el Real Decreto. Ahora viene un largo proceso de negociación con los sindicatos. Ana Rayaces. Sí, la aplicación tendrá efecto, como dices, a partir del 1 de junio, exceptuando el sector educativo que será ya a partir del 1 de septiembre con el inicio del curso escolar. La Junta no ha sabido cuantificar cuánto dinero va a suponer para las arcas públicas esta medida, pero sí que ha reconocido que ha reservado unos 35 millones de euros para organizar plantilla y para organizar también los horarios. Así que los empleados públicos de Castilla y León recuperan las 35 horas de trabajo después de 11 años trabajando 37 horas y media. Se abre ahora un periodo de trabajo conjunto con las organizaciones sindicales en todos y cada uno de los ámbitos para ir acomodando las correspondientes jornadas y ir acomodando los correspondientes calendarios. Como nadie se le escapa, en cada uno de los sectores las vicisitudes y las peculiaridades son propias y específicas. Hoy Podemos se ha referido al bono joven de alquiler. En Castilla y León, 7 de cada 10 jóvenes no han podido acceder a estas ayudas. Pablo Fernández considera que la Junta debería haber complementado con fondos propios esta subvención estatal. El portavoz de la formación morada también ha reclamado que se prioricen las concesiones en función de las rentas. Incrementar exponencialmente las ayudas al alquiler y a la vivienda joven con fondos propios, con fondos específicos de la Junta de Castilla y León, suficientes para que no acaezca, para que no ocurra lo que ha sucedido con las ayudas al bono joven dejando fuera a más de 8.000 solicitantes. Sobre este asunto se ha pronunciado también el portavoz del Ejecutivo. Volvemos contigo, Ana Rayaces. ¿Qué es lo que ha dicho la Junta? Pues que ya avisaron de que esos 21 millones de euros que iban a venir destinados a Castilla y León eran insuficientes, que se ha comprobado que tenían razón porque en Castilla y León se han quedado fuera unos 12.000 solicitantes. El modelo de esa ayuda, dicen, estaba mal diseñado, por eso le reclaman, le exigen ahora al gobierno de Pedro Sánchez que invierta otros 50 millones de euros más. Desgraciadamente el gobierno ni ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, ha buscado solo un fácil titular en un momento dado, luego se ha olvidado de la gestión transmitiéndoselo a las comunidades autónomas y cuando el dinero no llega y el criterio de selección es únicamente la presentación del momento, pues parece que no hay respuesta al otro lado de quien puso en marcha la iniciativa. La Fundación Castilla y León ha reducido este año un 30% el presupuesto para la fiesta del Día de la Comunidad. Especialmente crítico ha sido el Ayuntamiento de Villarar que hoy ha presentado su programa propio. Aseguran que habrá música folk, danza y poesía. El alcalde ha dicho que los fondos los va a aportar el Ayuntamiento y las colaboraciones desinteresadas de vecinos y amigos. Si alguien pretendía que se muriera por inalición, por lo que ha hecho ha sido darnos vida, nos ha metido un chute bueno para que esto se renazca de alguna manera y sea lo que es y ha sido siempre. En Villarar empezó como una expresión o manifestación popular y esto es lo que se recupera. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones municipales en Salamanca. La encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión concede al PP entre 11 y 12 concejales frente a los 10 del PSOE, que repite el resultado de hace cuatro años. Podemos igual a los dos concejales de 2019 y Vox entraría en el consistorio con dos o tres concejales. Ciudadanos puede desaparecer o quedarse únicamente en un solo concejal. Y el Partido Socialista podría conservar la Alcaldía de Soria con 10 u 11 concejales. El Partido Popular mantendría los seis que obtuvo en 2019 y Vox entraría en el Salón de Plenos con dos concejales, que son los mismos que puede conseguir Podemos. Izquierda Unida se quedaría con uno. Ciudadanos no conseguiría escaño en las elecciones del próximo mes de mayo. Pocas sorpresas en Salamanca y Soria, donde el bastón de mando a priori no cambiaría de dueño. Aunque en el caso de la capital charra, para conseguir la mayoría absoluta, haría falta recurrir a los pactos. Paco Gómez, Andrea Alterarrea, volvemos con vosotros. Sí, si hoy se celebrase en elecciones en Salamanca, Carlos García Carballo volvería a tener el apoyo mayoritario con 11 o 12 concejales. Por lo tanto, a dos o tres de la mayoría absoluta. Eso significa que necesitaría el sí o al menos la abstención de Vox para continuar en el cargo. Pero también es verdad que en frente no dan los números para que José Luis Mateos, cabeza de lista del PSOE, obtenga ese bastón de alcandía. Porque mantendría a los diez concejales con los que cuenta la actualidad y únicamente podría sumar los dos concejales que el barómetro otorga a Podemos. Por su parte, Ciudadanos, que obtuvo cuatro representantes, pelearía por no desaparecer. Y en todo caso, aspiraría a mantener un concejal. Vox entra con fuerza en el consistorio, dos o tres sediles. Y como viene sucediendo en el resto de ciudades de Castilla y León, el Partido Popular es, por cierto, la fuerza que arrastra mayor número de apoyos de antiguos votantes de Ciudadanos. En Soria se eligen 21 concejales, por lo que con los 10 u 11 que esta encuesta sigma 2 otorga a Martínez, este tendría asegurada su victoria, pero no lograría su cuarta mayoría absoluta. Si no fuese así, también podría contar con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida, que en Soria se presentan por separado. Vox lograría el 9% del respaldo electoral y la candidata del Partido Popular, Belén Izquierdo, lograría seis concejales, resultados muy parecidos a los de 2019, pero eso sí, con tres puntos más en intención de voto hasta alcanzar el 26%. La desaparición de Ciudadanos se debe a que solo conseguirían el 1,3% del apoyo de los ciudadanos frente al 8% que consiguieron en el año 2019. Además de las encuestas, en las calles ya se empiezan a ver los primeros carteles y vallas de los futuros candidatos. En plena era digital, estos medios siguen siendo una apuesta segura y efectiva para tener visibilidad. Por eso los partidos lidian por el mejor espacio en carreteras y cruces muy transitados, para que el mensaje vaya calando. En las principales ciudades de la comunidad hay más de 400 soportes publicitarios. Esta valla pronto se puede convertir en esta otra. La precampaña electoral revive la publicidad urbana que no distingue entre partidos grandes o pequeños. Si ellos andan un poco más listos de algún modo, pueden tener una campaña de menor inmersión, pero al tener muy buenos soportes, que sea igual o más impactante. No te voy a cobrar más porque seas el PP o porque seas un partido independiente pequeñito que acaba de salir. La clave realmente del éxito en este tipo de campañas es el tiempo con el que la preparen. Una inversión que el sector considera que es económica y efectiva. Puede oscilar entre los 180 euros y los 300. Más o menos ese es el ratio por cada unidad de vallada publicitaria de 8 por 3 metros. ¿Es eficaz? Pues quieras que no, es una publicidad de repetición. Porque muchas veces tú vas caminando por la ciudad, no te das cuenta, pero tu inconsciente está absorbiendo esos impactos publicitarios. Estas presentan al candidato. Cuando empiece oficialmente la campaña, se cambiarán y podrán pedir directamente el voto. A partir de la convocatoria de elecciones no se puede realizar ningún acto ni ninguna publicidad electoral hasta el inicio de la campaña electoral. Momento en el que también aparecerán carteles y banderolas en todas las ciudades. El reparto de espacios se hace en función de los escaños o, en este caso, de los concejales obtenidos. Los ayuntamientos anunciarán el reparto de espacios públicos durante la semana posterior a la convocatoria. El Santa Bárbara bendita ha irrumpido, como ven hoy, en los juzgados de León. Los familiares de los trabajadores fallecidos en la Ullera han entonado este himno reivindicativo justo en el día en el que ha finalizado la vista oral. ¿Tais Lozano? Sí, después de casi dos meses con las conclusiones aceptadas y las pruebas presentadas, el juicio ha quedado visto para una sentencia que todavía se demorará. Hoy ha sido el turno de las conclusiones de las defensas que han dicho que no se han presentado pruebas suficientes para decir que el accidente se pudiera haber evitado o que fallaran los protocolos de seguridad. Por eso dicen que no cabe una condena penal y piden que se retire el informe del perito judicial porque creen que no fue objetivo. Los acusados, por su parte, no han querido hacer uso de su última palabra. Importantes discrepancias que existen en sus conclusiones en los informes periciales que obran en las actuaciones. Ni siquiera se contempla en ninguno de ellos que se haya podido cometer la infracción de ninguna norma en materia de prevención ni en materia de seguridad. 22 años después de la sentencia por acoso sexual contra Ismael Álvarez, Ponferrada ha rendido homenaje a Nevenka Fernández, un acto promovido por el actual equipo de gobierno municipal. La imagen de la ex concejala aparece ahora en el paisaje urbano de la ciudad. Silvia Nogueiro. Esta rotonda homenajea desde hoy a Nevenka Fernández, la ex concejala que consiguió la primera condena contra un cargo político, el que por entonces era alcalde de la ciudad, Ismael Álvarez. Al acto de homenaje han asistido sus padres, Paquita y Juvencio, y la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, que ha insistido en que actos como este ayudan a reparar la memoria de las víctimas. Hoy en día estamos en otro momento, creo que la sociedad ha cambiado mucho, pero aún tenemos mucho que avanzar y siempre hay que estar agradecidas y parte de la verdad, la justicia y la reparación son este tipo de actos sociales. El incendio de la localidad salmantina de Candelario está ya prácticamente extinguido, de hecho se han retirado la mayor parte de los efectivos y en estos momentos solo continúan los trabajos de remate en la zona de Monte Bajo donde se originó el fuego. Un incendio que finalmente ha calcinado 160 hectáreas y que se originó el pasado martes tras una quema controlada de árboles. Hasta el lugar del suceso se desplazaron equipos de extinción de Salamanca y Cáceres, de hecho la columna de humo podía divisarse desde distintos puntos de Extremadura. La Junta defiende su gestión en la lucha contra incendios con una dotación de medios récord. El portavoz responde así a las críticas que dice recibe del Gobierno central. Desde el Ejecutivo su delegada en Castilla y León incide en que el nivel de riesgo de incendios no se puede marcar por los medios de los que se dispone. Nunca la Junta de Castilla y León había tenido tantos medios en la lucha contra incendios en esta época del año y nunca el Gobierno de España había puesto menos medios para esta época del año a disposición de las comunidades autónomas. Ya saben ustedes que el Gobierno tiene la competencia en materia de medios aéreos. Las situaciones de riesgo espero que no estén marcadas por la disponibilidad de medios que tiene la Junta de Castilla y León en estos momentos y sí por lo que indica la propia situación. Es decir, que no condicione el nivel de riesgo que se declara en Castilla y León los pocos o muchos medios que disponga la Junta, porque espero que disponga de todos. Una loba ha sido abatida en el norte de la provincia de Burgos, según denuncia la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico. En las imágenes, facilitadas por los naturalistas, se aprecia que recibió un disparo. La caza del lobo, a pesar de estar prohibida por ser una especie protegida, es su principal causa de muerte. Desde la Asociación piden a la Junta que de confirmarse que fue disparada, denuncie los hechos ante la Fiscalía. La Iglesia Católica ha recibido el año pasado 186 nuevos testimonios relacionados con abusos sexuales cometidos desde 1950. Dieciséis de ellos son del año 2022, es decir, que son actuales. La mayoría de las víctimas eran menores de edad en el momento en que se produjeron los hechos. Es un informe que está vivo, que cambia casi de trimestre en trimestre, porque claro, no es un informe cerrado. Lo vamos construyendo con los nuevos datos que nos van llegando. Y ahí se recogen en las oficinas 186 nuevos testimonios. No ha habido sorpresas en el Congreso. El Gobierno ha convalidado, tal y como se esperaba, la reforma de las pensiones que lleva en marcha desde septiembre de 2020. El texto ha contado con el apoyo de los socios habituales y con el rechazo de la derecha. El Real Decreto Ley se tramitará ahora como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Sara Ayuso. Sí, y eso va a permitir a los diferentes grupos presentar enmiendas durante el proceso. Algo que sin duda van a aprovechar los socios del Gobierno, que aunque sí han respaldado la reforma, se han quejado de su falta de valentía. Finalmente han sido 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones. Las de Vox, que aunque han calificado la reforma como un engaño, sí ven aspectos positivos como la subida de las pensiones mínimas. El texto se ha encontrado el no de Ciudadanos y del Partido Popular, que pide volver al Pacto de Toledo, porque con esta reforma se permitirían recortes en los salarios y en las pensiones. Algo que durante su defensa del decreto ha negado el ministro Escrivá. Esta norma no introduce recorte de gastos, sino incremento de ingresos. No habrá recortes en las cuantías de pensiones ni tampoco en el acceso a la jubilación. Retire esta reforma. Sentémonos en el Pacto de Toledo para sacar adelante una reforma sostenible en el tiempo y que ponga el foco en la creación de empleo, la productividad y la competitividad. Continúa el debate alrededor de la gestación subrogada. El Partido Popular insiste en poner el tema sobre la mesa y aclara que esta es una postura que mantienen desde 2018. Aunque Alberto Núñez Ceijó ha matizado que todavía no es momento para esta discusión. Desde el gobierno critican este giro en la postura de los populares respecto al tema. Hay españoles que acuden a otros países, se traen a los niños o a las niñas y se les inscribe como españoles y como hijos. Bien en régimen de adopción o bien hijos directos. Y este debate entiendo yo que debemos de darlo. Que el Partido Popular desacierte colocándose en el terreno de la vulneración de los derechos de las más necesitadas me parece gravísimo. Otro grave error histórico del señor Alberto Núñez Ceijó. A esta hora se está celebrando la Comisión de Interior en la que comparece a petición propia el secretario de Estado de Seguridad. Durante su intervención ha calificado de hechos puntuales los señalados en el caso Cuarteles y ha presumido de que la actual administración no tapa investigaciones señalando directamente a gobiernos anteriores. Con los gobiernos del Partido Popular las investigaciones se cierran y se impide su envío a órganos judiciales. Con el gobierno actual las investigaciones prosiguen y el Servicio de Asuntos Internos actúa como corresponde, como policía judicial. Pedro Sánchez ya se encuentra en China, donde ha participado en el Foro Económico de Boao. Desde allí ha ofrecido a España como socio fiable y como destino de inversiones. Ha propuesto también colaborar en la resolución de conflictos. Está previsto que Sánchez se reúna mañana con el presidente chino, Xi Jinping, con la guerra de Ucrania como foco y tratando de buscar la paz. Castilla y León sigue siendo el destino rural preferido en España. Una de cada seis pernoctaciones se registra en nuestra comunidad y ya alcanzan las 84.000. Además la llegada de viajeros ha crecido casi tres veces más que en la media nacional. Y mientras los precios moderan su ritmo de crecimiento anual en este mes de marzo, el IPC ha aumentado un 3,3%, casi la mitad que en febrero que fue del 6%. Esa desaceleración se debe a la caída del coste de los carburantes y a la electricidad. También hay que tener en cuenta el efecto escalón. El comienzo de la guerra en Ucrania hizo que en marzo de 2022 el incremento mensual fuera del 3% y este mes ha sido solo de cuatro décimas. La inflación subyacente cae una décima, al 7,5%. Si miramos el acumulado del último año, los precios están un 13% más caros y eso se nota hasta en el precio de las golosinas. Las golosinas, ese producto que prácticamente le gusta a todo el mundo, sobre todo a los más pequeños. Las Coca-Colas y los corazones. Los billetes, las dentaduras y los chupachuses. Los chicles y las Coca-Colas pequeñitas. Caprichos que no se han librado de la inflación. Sus precios también han subido. El regaliz en algunos sitios le ponen a 10 céntimos o incluso tres regalices, 15 céntimos. 15 o un 20% el kilo. En este caso estos productos van por kilo. Si te sube euro a euro, como veis aquí es un producto que vale muy poquito dinero, entonces cualquier subida ya se ve rápidamente repercutida. Y sus compradores lo notan. Porque la propina no me llega. Por una peseta te daban un montón de golosinas. Ha cambiado mucho la vida. Aunque no a todos les importa. Y escogen y yo pago y ya está. No me digas, no lo sé. De momento el público no se está privando de comprar sus chuches favoritas, pero sus vendedores temen que los precios sigan subiendo y sus ventas puedan disminuir. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso. Para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya. Tanto siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Avances en las obras de la Junta de Castilla y León para dotar al Hospital de Palencia de una Unidad de Radioterapia. Se está derribando la nave donde se ubicará el búnker que acogerá este servicio. La obra tiene un plazo de ejecución de 16 meses y llevan años demandándola desde la Asociación Española contra el Cáncer, ya que los enfermos palentinos tienen que desplazarse a Valladolid o a Burgos para la radioterapia. Los futuros residentes de los hospitales ultiman sus decisiones. Elegir bien la especialidad o el lugar es esencial para formarse en el mejor ambiente posible. Entre las más demandadas, cardiología, oftalmología y cirugía plástica. La clara ganadora en estos últimos años ha sido dermatología. Por la cabeza de Nuria pasan multitud de opciones. A mí me ha costado mucho decidirme porque me gusta todo. En la misma situación está Marta. Tengo mis dudas también, no sé muy bien cuál elegí todavía. Pero eso sí, reduce el abanico. Entre cirugía general o medicina intensiva. Pueden parecer las opciones más llamativas, pero la favorita en los últimos años es dermatología. Esto va un poco por modas. Este año es la dermatología, pero igual dentro de 10 años es otra. ¿Qué tiene esta especialidad para estar de moda? Las condiciones de no tener guardias o de tener mejor salida posterior. Son factores que a unas especialidades le suma, pero a otras, como pediatría, le resta. Especialidades que son bonitas, pero luego la gente no las quiere por las guardias o la calidad de vida, que es peor, claro. Para ellos son cuestiones importantes, pero no las únicas. ¿Qué hay de novedoso en investigación, en posibilidades tecnológicas, por ejemplo la cirugía robótica o la ECMO en UBI en este hospital? Otra gente que se recorre toda España buscando el hospital que más se ajuste a ello. El ambiente laboral, el hospital que tú puedes elegir, el nivel asistencial. De momento son los residentes, como si de una viñeta de Forge se tratará. Son varias, no vamos a decir que buenas. Los encargados de explicarles qué les depara en el futuro. La Constitución garantiza el derecho a recibir la formación religiosa acorde a las convicciones familiares. Y desde hace 30 años está reconocido ese derecho a la enseñanza de la religión islámica. Castilla y León es una de las comunidades que ofertan esta asignatura. Nueve profesores la imparten a casi 700 niños en cinco provincias. Podrían ser más, pero no hay profesores suficientes con los requisitos necesarios. Antes de las vacaciones de Semana Santa han trabajado sobre otra celebración religiosa que coincide con estos días. Es la tarea sobre el Ramadán en clase de religión islámica. Para que también sepan que aparte de las fiestas que hay en España, pues también nosotros tenemos las nuestras. Su profesora trata de explicarles lo que significa y cómo se celebra. Lo que pone en el Corán es que tienes que estar en ayunas a partir de la pubertad, cuando te llegue. Pero es verdad que obviamente Dios nos ha dicho que antes de eso, para que no sea así de golpe, que vayan practicando poco a poco cuando son más pequeñas. Pero yo lo que voy siempre es, sí, que pueden practicar, pero en fin de semana. Entre lecciones y juegos les enseña a comprender de verdad el islam. Para que ellos sepan también que el islam no es una religión muy cerrada. Cuando empezamos a investigarlo, ven que hay muchas cosas que no son como los que ellos piensan o los que ellos les dicen en casa, por ejemplo. 65 alumnos de 3 a 12 años cursan religión islámica en este colegio de Soria. Hay familias de todo. Están las familias que son musulmanes, padre, madre, y tradicionalmente han sido musulmanes, como algunas mixtas, pues que se han casado musulmanes con gente de otra religión, pero han terminado optando por esta opción para sus hijos. Son un ejemplo de convivencia de religiones en las aulas. Los premios Goya se van a celebrar el año que viene en Valladolid. Con ese anuncio que ha hecho esta mañana la Academia de Cine, reconoce la relevancia de la ciudad para el séptimo arte. Valladolid tiene la cultura cinéfila, la experiencia de la Seminci, buenas comunicaciones con Madrid, lo tiene todo, salvo el auditorio que va a necesitar y que tiene que construir. Ana Martínez. Así es, se va a tener que construir un auditorio expresamente para acoger esa celebración de la fiesta del cine español, pero ya sabemos dónde va a ser. Va a ser aquí, en este pabellón, el número 4 de la Feria de Valladolid. Es el más grande que tiene el recinto ferial. Cuenta con 9.000 metros cuadrados y es el que menos columnas tiene, por lo tanto, el que mejor preparado está para acoger todo el glamour y a los más de 3.500 invitados que podría acoger este evento. Para que se hagan una idea, en este espacio se acogió la última feria agraria y también en festivales de música, como el Intro Music. Valladolid se lleva a los Goya. Es una ciudad, como todos sabéis, muy de cine. El ayuntamiento llevaba tres años intentando albergar la gala del cine español. Han trabajado de una manera muy rigurosa y sin descanso en responder a nuestras exigencias, que no son pocas. Después de conocer los entresijos de la última gala, Valladolid está preparada para el reto. No nos va a bastar con hacer la gala de los Goya. Vamos a hacer la mejor gala de los Goya de la historia. La feria de Valladolid extenderá la alfombra para 3.000 invitados el 10 de febrero de 2024. Y así les vemos a los artistas también. Pues muy bien, porque habrá negocios, claro, vendrá mucha gente. El coste es similar a este año. Sevilla se gastó 2 millones de euros, pero la repercusión ha superado los 50 millones. Son dos semanas de actividades. Hay muchas cosas que no se ven en la tele, pero que suceden. Valladolid tiene el aval de la Seminci. La Seminci, el segundo festival de España, una cátedra de cine con 60 años de antigüedad, la denominación de Ciudad Creativa de Cine de la UNESCO han ayudado. La expectación es máxima. Ahora sí, comienza la cuenta atrás para la fiesta del cine español. Les hablamos ahora de uno de los coros más famosos de Europa, el de la Escolanía del Escorial. Sus integrantes tienen entre 9 y 17 años y esta noche actúan en Valladolid. Entre sus componentes hay 8 de Castilla y León. Ensayan a diario en el monasterio donde viven internos y donde nos hemos podido colar para conocerlos. Nos adentramos en los pasillos del monasterio del Escorial. Con más de 5 siglos de historia conocemos a los que son sus niños del coro. Un centro de alto rendimiento completamente becado. No es que solamente bequemos a unos cuantos niños, sino que todos los niños de la Escolanía están becados. Lo más importante no exige formación musical previa. Lo más importante en un niño cantor es que tenga ganas de cantar. Ellos mismos nos lo cuentan. Lo que más me gusta de las colonías es un poco la enseñanza que te da el musical, la convivencia con los compañeros. Es una experiencia que tienes que vivir. Algunos incluso de nuestra comunidad. Yo soy de Valladolid, de un pueblo llamado Iscar. Y llevo, este es mi segundo año. Los niños viven y crecen en este monasterio en régimen de internado. Los niños tienen una formación integral, es decir, van a un colegio concertado que tenemos aquí, también en el mismo monasterio. Eso sí, siempre sacando un hueco para su parte favorita. Da igual el instrumento. Yo toco el trombón, ya llego desde cuarto de primaria tocando el trombón. Sí, el clarinete. Piano. Cualquier rincón es bueno. Hoy estarán en Valladolid cantando en los filipinos. En Valladolid hacemos un concierto exclusivamente de Semana Santa. Y como adelanto, así suenan sus voces. Esto ha sido todo. Se quedan con los deportes. Adiós. 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 Adiós.